Oiga, ¿qué hace? Jane, vuelva al auto. No, iré con ustedes. No, no irá. Quédese aquí. Vi el mapa en la tablet de Zapata. La Isla Libertad tiene seis hectáreas. Solo tienes tres agentes. Necesitas otros ojos. No dejaré que ese hombre mate a personas inocentes. Y si él sabe qué es lo que está sucediendo y quién soy... Por favor, yo puedo apoyarlos. Brazos arriba. Y quédese a mi lado. Está bien. Zapata, tú al agente. Reed, revisa el perímetro. Yo tomaré la estatua. Jane está conmigo. Emergencia. La estatua será cerrada. Oficial, soy del FBI. Jane, ¿está bien? Déjeme ver. Déjeme ver. Está herida. Estoy bien, estoy bien. Creo que estoy bien. ¿Está bien? Haga presión ahí. Síganlo. Vaya por él. Persigo al sospechoso. Está vestido de guardabosques. Voy a subir la escalera. Síganme ya. ¡Chau! ¡Chau! ¡Suscríbete! Cuidado. Lo mataré. Suelta el arma o lo mataré. No, ella no hará eso, Chao. ¡Suéltala! Si me matas, ella te asesinará. Güeller. Chao, escúchame. Esto no honrará a tu madre. Ya es tarde. Ya no hay vuelta atrás. No sé si puede. No. Fállate dos, hazlo otra vez. Empecé a recordar algo importante. Empecé a recordar algo importante. Gracias por ver el video.